¿Qué es lo que se votó? Lejos a lo que se votó, que votó el oficialismo, de que quedaron satisfechos, a nosotros nos dejó un montón de dudas. Primero porque las medidas que se proponen no abordan la esencia del problema, son absolutamente insuficientes. Y lo que hay de fondo, las causas del problema, es este modelo productivo del agronegocio a favor de Monsanto, de Singenta, o sea, de las grandes multinacionales del agronegocio, y que este gobierno no le pone el cascabel al gato, como dice un compañero, no lo va a resolver, se le achacaba la responsabilidad, la herencia maldita de los partidos tradicionales, pero por poner un ejemplo, gran parte del territorio de la laguna está caracterizado de prioridad forestal. La ley de ordenamiento territorial desde el 2008 es de este gobierno. ¿Cómo puede ser que la cuenca, la laguna, sea de prioridad forestal? ¿Cómo vamos a resolver el problema del agua si lo que vamos a plantar alrededor de la laguna es forestación y soja transgénica? Entonces, si no abordamos este problema, si no cambiamos el modelo productivo, si no avanzamos hacia la reforma agraria, hacia la producción de alimentos de calidad, el problema del agua se va a ver empeorado.